La etnia kurda salieron a las calles de Turquía para protestar contra la discriminación de la que son objeto en ese país. Los manifestantes se enfrentaron a la policía turca con bombas incendiarias y con piedras. Las autoridades no registraron heridos y tampoco detenidos durante la refriega. El incidente se produce semanas después de que las autoridades de Ankara confirmaran que estaban sosteniendo conversaciones con líderes kurdos. El objetivo del diálogo es ponerle fin a la lucha armada por una patria independiente kurda en el sureste de esa nación. Gracias.